A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football... Maestro, ¿cree realmente que la copa está en peligro? Está claro que Harry se ha amenazado a un planeta, pero no sabemos cuál es. Debemos permanecer en máxima alerta. Dama Simbai, ¿cómo va la investigación de Sony Blackbonds? Partió en busca del multifluido. Ahora ya debe de estar en paradisia. ¡Harvey! ¡Harvey! En este sitio no hay ni un alma, y mucho menos un robot. Estamos perdiendo el tiempo, chaval. ¡Un momento! Estoy recibiendo una señal. ¡Lord Primus! ¡Yujú! ¡Así se hace, Yuki! ¡Es increíble! De momento estamos buscando el multifluido. Es vital encontrar un poco para poder fabricar una especie de antimultifluido. Y para eso necesitamos acceder al laboratorio que está bajo el Deep Arena. ¡Sé que estás viéndote con él! Y eso no forma parte del plan. No es lo que se supone que tenemos que hacer. No digas nada, Mark. Por favor. Y no intentes volver a verme. ¡Ataro! ¿Qué te pasa? Eliminar a los intrusos. Eliminar a los intrusos. Eliminar a los intrusos. Eliminar a los intrusos. ¡Yo me ocupo de esto! ¡Lo vamos a arreglar de máquina a máquina! Yo desayuno circuitos integrados como tú todos los días ¡Dale duro, Harvey! Te voy a mandar de vuelta a la cadena de montaje, colega Soy tan veloz como un fotón Y tan agudo como el láser ¡Ay! Eso tiene que doler, colega ¡Oh, cielos! ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Pelea! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Eliminar a los intrusos ¡Hom! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me encanta este cachorro! ¡Oh! ¡Victoria por K.O. Está bien, Snow Kids Es suficiente por hoy. Guardad algunas fuerzas para más tarde. ¿Pero por qué lo dejamos ya? Yo me siento estupendamente ahora. ¡En plena forma! Estaba empezando a entrar en calor. Porque vais a tener que hacer otra sesión de entrenamiento. ¡Qué guay! Así que volvemos adentro. Sidney, el holo entrenador a la voz de ya. Sí. Petición memorizada. A la voz de ya. Espera un momento, Sidney. La siguiente sesión de entrenamiento no tendrá lugar aquí. Jock, creo que tienes que decirnos algo. Ya sabéis que me he unido al Club Galactic de Warren y Artegor. Y he pensado que tal vez podríamos practicar algunas jugadas especiales allí. Así que le he preguntado a Arch si le parece buena idea. Bueno, si tenemos que modernizar nuestro juego, es muy buena idea. ¡Warren y Artegor! Vaya, eso no es moco de pavo. Menos mal que me pilla en buen momento. Está bien. Nos vemos luego. Y no lleguéis tarde. ¿Qué le pasa a Mark? Se está encerrando en sí mismo y ya no bromea con nadie. Puede que ya esté cansado de sus estúpidas bromas. En cierto modo, le entiendo. Si algo le estuviera preocupando, seguro que nos lo contaría. ¿No te parece? Una cosa, Aito. Las semifinales van a empezar y me preocupa mucho que Zran no esté todavía aquí. ¿Qué es lo que te dijo exactamente? Eh, que tenía que irse durante unos días y que era algo muy importante. ¿Pero cómo que te vas por unos días? ¿Y qué pasa con las semifinales y los entrenamientos y las series que estamos haciendo? ¿Estás pirado o qué? No te preocupes, volveré a tiempo. Es que no te fías de mí. Sí, pero confía tú también en mí. ¿Por qué tienes que irte? Tengo... Tengo que ir en una misión con los piratas. Seguramente quería ir a Silo con Clamp. Pero es muy raro. Porque Clamp me lo habría dicho. Déjalo ya, Sarky. Es que no paras nunca. Eres insoportable. Tú no puedes impedirme que haga mi trabajo. Está bastante claro que Harvey no está programado para hacer la limpieza. Estos son de micro-ice. Pero mira, esto de aquí es mío. Genial. Mi detector de estado de ánimo. ¿Qué tienes ahí? Es un detector de estado de ánimo. Muestra si estás enfadado o enamorado o si mientes, lo que sea. Vamos a ver. Hash, ¿crees que tus historias a veces pueden hacer daño a la gente? Por supuesto que no. ¿Por qué? Yo tengo conciencia. Y principios. Y también un corazón. Qué guay. Todavía funciona perfectamente. Estoy harto de estar aquí encerrado. Y no sé por qué no me han dejado ir con los demás. ¿Qué puede ser tan importante como para ocultármelo a mí, un profesional de mi categoría? Vale, creo que así está bien. Tranqui, relájate. Cacerola con patas. ¿Cacerola con patas? ¡Qué simpático! Ahora vas a decirnos qué ha sucedido aquí. Aquí tengo un programita especial de los piratas para robots poco habladores. Esto nos dará una lista completa de sus misiones. Organizar el campeonato de Paradisia. Recolectar multifluido durante el torneo. Acelerar el proceso del núcleo de Paradisia. Capturar a Brim Simbra. Eliminar a Brim Simbra. Eliminar a Lord Primus. Eliminar a los intrusos. Parece que ahora pasa de hablar. Eliminar a los intrusos. Eliminar a los intrusos. Ya. Cuidado. Buenos reflejos, Magnus. Nos ha salvado la vida a todos. Bienvenidos al Club Galactic. Es un gran placer volver a ver a mis Snow Kids de nuevo. Hemos organizado una pequeña sesión de entrenamiento para vosotros. Sí, un hola entrenador. Ya sabemos de qué va. Exactamente. Vais a tener que olvidar lo que sabéis si queréis ganar. Y ya basta pecharla. Preparaos. Snow Kids, vamos a practicar el trabajo en equipo. Vamos a ver si realmente sabéis jugar... ...unidos. ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué pasa aquí? ¡Suéltame! ¡Vas a hacer que me caiga! ¿Qué se siente teniendo siempre pegado a un hermanito? Bien, ahora vamos a ver si realmente sabéis cómo jugar unidos. Vais muy bien. Seguid así. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, Miles. Tú sigue mi ritmo. No. Espera un momento. ¿Por qué tengo que seguirte yo a ti? Porque soy más alto. Venga, pierna derecha. ¡Ey! ¡Esa es mi pierna izquierda! ¡A eso se le llama empezar con mal pie, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Alucinante! ¡Un, dos! Sí, así se hace. Cambio de parejas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora usad el espíritu de Aquilian. ¡Mamá! Ha sido una auténtica pasada Sí, tú lo has dicho Buen trabajo, el juego espontáneo es el mejor La clave de la victoria está también en el placer que obtenéis jugando Vuestro próximo partido es contra los Enons Los conocéis muy bien Todos los Snow Kids compartís una relación Ya sea de amistad o incluso de algo más Sois elementos individuales Pero para este partido tenéis que ser uno Tenéis que disfrutar Y al final que gane el mejor Mark, queremos hablar contigo Últimamente no pareces el mismo y... Sabes que somos tus amigas Si algo va mal, tal vez podamos ayudarte Gracias, pero no creo que podáis Vaya, vaya, vaya Yo también lo he notado Es para una chica Estoy seguro Podéis creerme Yo sé de eso Soy un experto en la materia Dejadme a mí El número al que llama se encuentra fuera de servicio El número al que llama se encuentra fuera de servicio El número al que llama se encuentra fuera de servicio ¡Sorpresa! Oye, tronco No creerás que iba a dejar que mi amigo se sentara en una esquina Para deprimirse ahí el solito, ¿verdad? Ya sabes lo que necesitas, ¿a que sí? Sí, que desaparezcas de mi vista No, necesitas una holopelícula de acción Están dando loca Academia de Cíclopes 2 en el holocine del nivel 104 Muy bien, ahí mismo Podemos enviar una sonda que recoja una muestra del multifluido con relativa facilidad ¡Eh! ¿Qué ocurre? ¿De qué va esto? Parece... parece que procede del núcleo ¿Es el multifluido? ¿Significa que va a haber otra explosión en el núcleo? No, no es eso Es... Entonces, ¿qué es? No nos tengas así ¡Sprin, Siembra! Está... está vivo Y puedo abrir la compuerta Está vivo, pero en muy mal estado Aquí no podemos hacer nada por él Tenemos que llevarlo a la clínica ¡Sony! ¡Atrás! Tiene algo extraño en la mano Es... es multifluido No os preocupéis por nada Nadie os va a molestar No van a venir periodistas ni Hass Sarkis por aquí Estáis completamente a salvo Eso espero, Bellow Eso espero Qué curioso ¿Quién iba a pensar que un día estarías aquí garantizando mi seguridad? Si estás hablando de tu regreso a Gillian Eso es una vieja historia Es agua pasada Comprueba que la holocámara esté en funcionamiento Un escándalo más en exclusiva y me retiro Estás preciosa, Adim ¿No te han seguido? No, he seguido todas tus indicaciones ¿Y qué es eso tan importante que me querías contar? Arch Están empezando a oírse rumores de que estamos demasiado unidos No es apropiado que la presidenta de la liga mantenga amistad con el entrenador de uno de los equipos favoritos Si nuestra relación se descubre Las consecuencias serían terribles Para el campeonato, para los Snowkits, para nosotros El campeonato está a punto de acabar, así que... Si nos descubrieran, tendría que dimitir ¿Dimitir? Ni se te ocurra pensarlo Aunque yo tal vez podría... No Tú tienes que continuar Los Snowkits te necesitan Tenemos que dejar de vernos Te quiero Arch Te esperaré Ya está He conectado un generador portátil al sistema eléctrico ¿Y qué tal está? Es difícil hacer un diagnóstico Además, aquí no tengo el equipo necesario para tratarlo Partiremos en cuanto sea posible De todas formas, no nos queda mucho que hacer aquí Ya tenemos una muestra del multifluido Y también un Snowkits que no debería estar aquí Y que tiene que jugar una semifinal Está bien, voy a reunir a todo el mundo Está muy débil Espero que pueda sobrevivir al viaje Magnus Nos vamos de Paradisia Supongo que... Tendrás ganas de salir de aquí, ¿no? Tengo una cuenta pendiente con ese Harris No sé lo que pretende Pero voy a tratar de impedírselo Y pienso hacerle pagar todo lo que hizo aquí No será fácil Nunca nos hemos enfrentado a un rival como este Pero deberíamos poder derrotarlo Los dos juntos Paradisia era un planeta precioso Muy buenas noches, queridos solovidentes Y bienvenidos a otro partido realmente excepcional La semifinal que enfrenta a los Snowkits y a los Shenons Así es, Nork Pero por increíble que parezca Este no es el partido de semifinales más esperado del campeonato Sí, todo el mundo contiene la respiración Para ver el enfrentamiento entre el equipo Paradisia y las Electras El primer partido exclusivamente femenino a estas alturas de la competición Esto es sencillamente una CGF de ensueño Tú lo has dicho El equipo Paradisia Bueno, el partido de hoy también se presenta muy interesante Los Snowkits contra los furibundos Shenons de Lourke Así es, Collie Y para superar los cuartos de final Los Shenons tuvieron que batir a las Rikers por 3 a 2 Los Snowkits, por su parte, ganaron a los Shadows también 3 a 2 Pero no olvidemos que estos dos extraordinarios equipos Que jugaron la final de la última Copa Galactic Football Ya se enfrentaron en el torneo de Paradisia Y aquel partido terminó con una discreta victoria de los Snowkits por 1 a 0 Es fácil imaginar lo que Lourke estará pensando ahora En la revancha del partido de revancha Pueden apostar a que los Shenons traerán un entusiasmo arrollador Bien, indicadores traseros en polarización estable Todo normal Motores A, B y C a la máxima potencia Perfecto, allá vamos Bye bye Paradisia Esperemos que la Black Manta pueda conseguirlo Si, esta nave salió mal parada del portal espacial Pero todo parece... ¡Sony! Tenemos un problema ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Oh no! ¡Esto es horrible! ¡Mamá! El casco no va a aguantar Tenemos que volver, es muy peligroso Ni pensarlo Pásame los controles, Corso Hay que revertir el campo protector ¡Ya! Tenemos que librarnos de la órbita de Paradisia Cueste lo que cueste ¿Revertirlo? No te preocupes, chico Yo ya pilotaba la Black Manta antes de que tú nacieras ¡Pero es una locura! ¡Vamos a morir! Artead lo que dice Polariza los campos iónicos de la proa ¡Ya! No lo va a soportar, no lo va a soportar Propulsores a toda potencia En el nombre de Shiloh Si tenemos que caer, que sea cubiertos por un halo de gloria ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, aquí estamos Snow Kids En las semifinales de la Copa Galactic Football Esta es la tercera vez consecutiva Que llegamos a esta fase de la competición Ya sabéis lo que viene a continuación Y lo que eso significa Ahí fuera os está esperando un lugar en la final Pero tenéis que salir a ganarlo Yo no voy a estar siempre ahí para empujaros Debéis encontrar la motivación en vuestro interior ¡Go, Snow! ¡Go! ¡Go, Snow! ¡Go! ¡Go! ¡Go, Snow! 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 A esto llamo yo un trabajo bien hecho. Ha faltado poco. Buen trabajo, Magnus. Veo que no has perdido tu pericia. Si no hubiera sido por ti, estaríamos todos muertos. Nadie conoce la Black Manta tan bien como yo, porque yo la construí. ¡Mamá! ¡Están todos locos! Harvey, recuérdame que nunca, nunca, nunca vuelva a ir a ningún sitio con los piratas. Nunca jamás. Parece que está superando el shock. Sony, ahora sabemos lo que sucedió en Paradisia, pero creo que nos falta una pieza del rompecabezas del plan de Harris. Cierto, pero al menos tenemos el multifluido y podemos intentar dar con él antes de que ataque a otro planeta. Sony, el trofeo. No puedes permitir que Harris aloje el multifluido en la copa. Eso destruiría todos los fluidos de la galaxia. ¿Me has entendido? Sony, salva la galaxia. ¡Sálvala! Simbra. Maestro Simbra. Está... Está... En el próximo episodio de Galactic Football... Los verdaderos padres de Sineza aún viven en la frontera 17. Voy a ir a buscarlos y necesito tu ayuda. ¡Sos sabios! Cuatro. 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 Gracias por ver el video.